Power Automate nos da la capacidad de automatizar muchos procesos de nuestra organización. Por lo tanto, es una herramienta que nos ahorra mucho trabajo rutinario y que nos permite ser mucho más eficientes. En esta lección veremos cómo crear un flujo que envía un correo electrónico cuando se modifica un elemento de una lista de SharePoint, pero usando una plantilla. Como sabemos, las plantillas de Power Automate nos permiten crear flujos sin tener la necesidad de generarlos desde cero. Para crear este flujo debemos tener una lista creada en SharePoint. Yo ya he creado una lista que tiene por nombre SP. Para empezar a crear el flujo primero, debemos iniciar sesión en Power Automate. En mi caso ya inicié sesión. Luego nos dirigimos al panel de navegación del lado izquierdo e ingresamos al apartado plantillas. Para encontrar la plantilla que necesitamos, podemos hacer clic al botón que aparece al lado derecho en la parte superior de tres puntos suspensivos y luego seleccionar la categoría Correo Electrónico. Ahora visualizamos todas las plantillas relacionadas con Correo Electrónico. Si nos desplazamos hacia abajo, vamos a encontrar la plantilla que necesitamos, que es cuando se modifique un elemento de una lista de SharePoint, enviar un correo electrónico. Pero si sabemos el nombre de la plantilla, podemos escribirlo en el cuadro que se encuentra en la parte superior, Buscar Plantillas. Simplemente ingresamos acá el nombre de la plantilla. Presionamos Enter y podremos visualizar que nos aparece la plantilla que deseamos, que es cuando se modifique un elemento de una lista de SharePoint, enviar un correo electrónico. Hacemos clic sobre la plantilla para poder acceder a ella. Verificamos las conexiones en esta plantilla. Como podemos ver, este flujo se conectará a SharePoint, Office 365 Outlook y Office 365 User. En mi caso, todos tienen conexión válida, como pueden apreciar, porque tiene el check verde. En el caso de ustedes, si es que les solicita, simplemente tendrían que ingresar su usuario o contraseña de la cuenta de la USMP. A continuación, clic al botón Continuar. Ahora, debemos ingresar la dirección del sitio de SharePoint y también el nombre de la lista de SharePoint. Primero, hacemos clic al cuadro donde indica seleccionar un elemento de SharePoint, dirección del sitio, y de la lista que aparece, seleccionar dónde se encuentra la lista que hemos creado previamente en SharePoint. En mi caso, la lista que he creado en SharePoint se encuentra dentro de Multimedia. Por eso es que voy a seleccionar esa dirección. Luego, en SharePoint, nombre de la lista, seleccionamos el nombre de la lista que hemos creado. Al hacer clic en la lista desplegable, podremos apreciar el nombre de las listas que hemos creado en Multimedia, en mi caso. Y seleccionamos la correcta, que es SP. A continuación, clic al botón Crear. Después de unos segundos, cargará la página de detalles del flujo. Aparece, como podemos apreciar, toda la información del flujo que también hemos explicado en lecciones anteriores. A continuación, ingresamos a la opción de Editar para visualizar el flujo completo. Y poder ver los desencadenadores y también las acciones que se ha utilizado en esta plantilla. Esperamos unos segundos a que cargue. Y ahora ya podemos apreciar el flujo. Como podemos apreciar, se está utilizando los desencadenadores de SharePoint para obtener los usuarios de Office 365 y también de Office 365 Outlook. Ahora vamos a hacer clic al botón Probar, que se encuentra en la parte superior derecha. Vamos a hacer la prueba manualmente. Clic a Probar. Esperamos unos segundos. Y luego nos va a salir el mensaje que para verlo funcionar, ahora debemos modificar un elemento de la lista de la carpeta de SharePoint que hemos seleccionado. En este caso, en la carpeta o la lista SP. Nos dirigimos entonces a SharePoint. Abrimos la lista SP que contiene los elementos. Ahora debemos editar uno de los elementos de la lista SP. En este caso, vamos a seleccionar el último elemento. Clic al botón de tres puntos suspensivos. Y de la lista desplegable que aparece, ingresamos a la opción Editar. Ahora vamos a cambiar el campo donde indica asignado A. Vamos a eliminar a ese usuario y vamos a ingresar otro usuario. Por ejemplo, J-Alba. Guardamos el elemento de la lista. Y ahora vamos a regresar. Esperamos unos segundos a que termine de ejecutarse el flujo. Como podemos apreciar ahora, nos indica que el flujo se ejecutó correctamente y ahora todos tienen el check verde. Regresamos ahora o nos dirigimos a nuestro correo electrónico que tenemos abierto en otra ventana. Y podemos apreciar que nos ha llegado un mail indicando, comunicándonos, que ha sido modificado un elemento de nuestra lista. Como podemos apreciar. Y de esta forma, nosotros podemos crear un flujo que envía un correo electrónico cuando se modifica un elemento de una lista de SharePoint en Power Automate. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más sobre esta herramienta.